Gigantes de 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 La Costa Te dijeron, ¿Quién sabe qué? Que no es cierto, lo sabe Dios Y aunque sé que me quieres tú Tengo miedo, mucho, mucho miedo Por los dos Te dijeron, ¿Quién sabe qué? Que no es cierto, lo sabe Dios Y aunque sé que me quieres tú Tengo miedo, mucho, mucho miedo Por los dos Hay mariposas negras sobre flores blancas Hay negros subarrones en tu cielo azul No, no te dejaré Sé lo que vales tú Uy, bien, cuál es la vida Que sacrifique Ay, ay, ay Hay mariposas negras sobre flores blancas Hay negros subarrones en tu cielo azul No, no, no te dejaré Sé lo que vales tú Tú, bien, cuál es la vida Que sacrifique Que sacrifique Que sacrifique Y aunque así Gracias por ver el video.